Vamos, quedaron mujeres, vamos a las tres mujeres. Buenos días, presidente. Tranquilos, no griten. Ya está, parecen de los voceros del conservadurismo, se andan alterados. Buenos días, presidente, lo de Sarrivar, lo va a preguntar mi compañera Celsin. Yo le quiero preguntar, porque ya nos pusimos de acuerdo, pero yo le quiero preguntar. Ayer en Puebla fue el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jorge Nuño, por el aniversario del 150 aniversario, perdón, del 150 aniversario de la primera red férrea. Él comentó que ya se está pidiendo a los empresarios, a los que pueden, un modelo de negocios para ver si se podría, o más bien para que se haga dentro de estas varias líneas que se están proyectando para los próximos años, estas líneas de trenes, si se puede impulsar la de Puebla, Ciudad de México, Veracruz. Entonces, ¿habría posibilidad, digamos, antes de que usted concluya, de tener algún proyecto ejecutivo en ese sentido? El secretario señalaba que se proyectaría esta línea para, en unos tres años, están pidiendo el modelo de negocios, pero ¿qué nos podría opinar al respecto? Bueno, que con motivo de un aniversario más de nuestra revolución, que es un acontecimiento histórico, excepcional, único, es el primero en el mundo, es la primera revolución social del mundo. Y también la primera constitución, la de 1917, con dimensión social, a favor del pueblo, de los campesinos, de los obreros, de la mayoría de nuestro pueblo. Por eso, no debemos de olvidar nunca lo que fue la Revolución Mexicana, que se convocó en 1910 por el apóstol de la democracia, Francisco I. Madero, y luego, por su cobarde asesinato, se desató con más fuerza por todo el país. Costó la vida de un millón de mexicanos. Se lucharon por la justicia, por la democracia, por las libertades. Murieron por violencia, por epidemias, por hambre, pero no fue en vano. Gracias a eso, en la Constitución del 17, se establecieron derechos sociales. Como no sucedía en ninguna parte del mundo. Todavía no se consumaba la Revolución Rusa, para poner un ejemplo. Y ya nuestros constituyentes habían establecido el derecho de los campesinos a la tierra, el derecho a jornadas justas, de trabajo, de ocho horas, el salario mínimo, prestaciones, y algo que fue muy importante, el dominio de la Nación sobre los recursos naturales, en especial el petróleo. Entonces, no podemos olvidar eso. También en esa revolución se tomó la decisión de mexicanizar los ferrocarriles. Ya lo comenté, de cómo se habían entregado concesiones en el porfiriato a empresas extranjeras. Luego se les rescató. Fue como un foa a proa. Pero ya rescatados los ferrocarriles, ya siendo de México, fíjense la mentalidad que prevalecía, lo siguieron manejando administradores estadounidenses. Y hasta los operadores, los maquinistas, eran estadounidenses. Es hasta que triunfa la revolución maderista que se decide que los trabajadores de los ferrocarriles, que ya eran de México, iban a ser operados por mexicanos. Entonces, yo quiero que para el 20 de noviembre se dé a conocer un decreto por el cual vamos a tomar la decisión de utilizar convocando a los que tienen ahora las concesiones que entregó Ernesto Zedillo, convocándolos para que todas las vías de los ferrocarriles de México de carga puedan utilizarse porque hay facultad legal para trenes de pasajeros. Más de 20 mil kilómetros de vías ferras. Vamos a darle primero la preferencia a quienes ya tienen las concesiones de trenes de carga para que en un tiempo razonable nos presenten un proyecto y se conviertan esas vías que se utilizan para trenes de carga desde luego mediante su reparación, modernización, electrificación, porque nos va a ayudar mucho a enfrentar el problema de la contaminación. Esta decisión va a entregarse a ellos la posibilidad primero de que se comprometan a poner trenes de pasajeros. Si en un tiempo razonable ellos deciden que no van a participar en otorgar el servicio de trenes de pasajeros y van a seguir con el servicio de carga, nosotros vamos entonces a tomar la decisión de que el Estado mexicano inicie un programa para la adquisición de trenes de pasajeros y se utilicen las mismas vías para que vuelva el servicio de trenes a México. Estamos cumpliendo 150 años desde el inicio de la construcción del primer ferrocarril o mejor dicho de la inauguración del primer tren que fue en 1873 1873 que se inauguró el tren de México a Veracruz entonces es un año histórico y estos tecnócratas irresponsables corruptos acabaron en un abrir y cerrar de ojos con los trenes de pasajeros entonces queremos que se pueda viajar desde Cancún hasta la Ciudad de México en tren desde la Ciudad de México a Guadalajara a Nayarit a Sinaloa Sonora Sonora hasta la frontera de la Ciudad de México a Querétaro San Luis Potosí Monterrey hasta Nuevo Laredo de la Ciudad de México hasta Chihuahua en tren Sí presidente ¿Cuál sería el tiempo razonable? Y de una vez me tengo que adelantar no es expropiación está en la Constitución y en la ley es nada más hacer uso del derecho que tenemos para que se utilice toda esa infraestructura en beneficio del pueblo de México entonces voy a dar a conocer antes del día 20 de noviembre el decreto ya lo estamos trabajando inclusive ya se enviaron cartas a los concesionarios invitándolos a que vayan preparando sus proyectos considerando de que como ellos tienen la concesión de los trenes de carga puedan también recibir la concesión para trenes de pasajeros si se comprometen a prestar servicios ¿cuántos son y más o menos qué tiempo razonable podría ser darse para estos concesionarios? yo creo que para enero ya sabemos por eso lo quiero hacer pronto para que en enero ya sepamos si hay interés o no y nos dé tiempo de tomar una decisión cuántos concesionarios hay actualmente aproximadamente cuántos concesionarios hay actualmente los grandes grandes tres es que con Ernesto Zedillo se privatizaron los ferrocarriles desaparecieron los trenes de pasajeros y se privatizaron los trenes de carga milagrosamente no quitaron un artículo una fracción en donde se establece que si el Estado mexicano en beneficio del pueblo considera necesario el reestablecer el servicio de trenes de pasajeros puede hacerlo en cualquier momento a lo mejor nunca imaginaron que nos iban a hacer falta los trenes de pasajeros que ayudan muchísimo porque es quitarle tráfico a las carreteras es menos contaminación es un transporte cómodo barato y además tenemos una fábrica de trenes en Ciudad Salgón Alston que es una fábrica que hace trenes para todo el mundo y ya se está recuperando toda la ingeniería ferroviaria que se estaba perdiendo con la construcción del tren maya con la rehabilitación del tren del Istmo les comentaba yo que hicieron un tren en Florida en Orlando tardaron 12 años haciendo 380 kilómetros y el maya son 5 años menos porque empezamos realmente en el 19 y lo vamos a inaugurar a finales de este año y son como 2 mil 400 kilómetros de vía y en distancia 1 mil 554 kilómetros y en costos muchísimo menos y lo que se va a cobrar al pasajero aquí con relación a lo que van a cobrar allá con lo que ya están cobrando no hay comparación y perdón los técnicos mexicanos los ingenieros mexicanos los trabajadores mexicanos son mucha pieza y si estos concesionarios no aceptaran entonces el estado mexicano mexicano convocaría a otros empresarios si hay dos opciones pero eso va a decidirlo creo porque ya nosotros no tendríamos tiempo pero si decidiríamos que el estado mexicano se acercara nada más que para la entrega de las concesiones hay dos opciones una el que se convoque a otros empresarios que quieran y se les dé la concesión para convivir en el uso de las vías también de acuerdo a la ley tienen prioridad los trenes de pasajeros ven que se sepa eso los horarios para trenes de pasajeros si no se decide eso entonces puede ser el estado directamente como se va a administrar el tren maya como se va a administrar el tren de lisbo gracias presidente presidente